¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Y el que saca el cumbillo aquí... ¡Ponte el gorro! ¡Ah bueno! ¡Sabe que esta chingada madre! ¡Mas! ¡Mas! ¡Ay! ¡Ponte! ¡Y esto es el secate vengador! ¡Mere este es el boy cunier! ¡Ja ja ja ja! ¡Sapando el cumbillo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay de boy cunier! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Nos viernes! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Qué es el cabrón pendejo! ¡Aaah! ¡Ay cómo era! ¡Que el fin del guarache en el... ¡Ay! 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 ¡Ay!